La Virgen de la Vida 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 Soy tu vientre, mi Padre, mi Padre, y me perdemos de ti, mi Señor. De rodillas cantemos el triunfo y la gloria del Dios del amor, que bajó por salvar a los hombres hasta el pecho de los pecadores. Amén. 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 Debe a pedir las miradas de ese blanco malo de perdón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!